¡Muy buenas gente! Mi nombre es Iván y estás viendo FAMBROS, un canal dedicado al anime clásico y a las mejores historias de cómoda. Y si viste el video de ayer, sabes que todavía sigo enfermo, pero tengo que aprovechar estos días feriados porque necesito darles un montón de información que tengo guardada. Así que esta vez regresamos nuevamente con el engreído del canal, Death Note, y esta vez no van a ser deducciones las que te traigo, o bueno, unas cuantas, pero esta es información que casi nadie que ha visto Death Note o conoce la serie tiene, y la voy a compartir contigo. Y prepárate porque lo que te voy a contar es algo casi casi totalmente inédito. Estoy seguro que en algún momento te has preguntado cómo se comportaba L cuando era pequeño, cómo lo trataban los otros huérfanos de la Whammy's House, cómo había sido criado, y esto nos lo cuentan en un manga totalmente inédito. Así que, sin más, ¡comencemos! Fanbros, todo sobre los animes clásicos y cómics. Primero, tienes que saber que estas dos historias que te traigo hoy día son totalmente oficiales y canónicas, del puño y letra de Sugumi Ova y la ilustración por Takeshi Obata. Que por si no lo sabías, son los autores originales del manga de Death Note. Y estas dos historias fueron publicadas en un libro llamado L-File número 15. Y este libro, el L-File número 15, fue vendido el día del estreno de la live action L-Change the World. Así que tan solo unos pocos afortunados que compraron el libro en el cine, son poseedores de esta información. Y en este libro, aparte de fotografías de la película, nos viene lo más importante para los fanáticos. Dos mangas escritos por los autores originales de Death Note. Y vamos a comenzar con el que seguro les va a llamar más la atención, L, de Whammy's House. Y aquí podemos ver un L súper pequeño tomado de la mano de Watari. Y por información de la novela Another Note, nosotros sabemos que L en ese tiempo, cuando fue recogido por Watari, tenía únicamente 8 años. Y en la imagen Watari nos dice, L, como un huérfano sin nombre, fue llevado al orfanato que yo fundé. Y aquí nos dan dos datos súper importantes. El primero, yo siempre había pensado que Watari había fundado el orfanato La Whammy's House porque quería encontrar un sucesor para L y los estaba entrenando. Pero aquí nos dicen todo lo contrario, que Watari ya tenía fundado ese orfanato y que L iba a ser uno de los inquilinos de ahí. Y el segundo mega dato importante nos genera más preguntas, porque nos dice que L fue llevado al orfanato como un huérfano sin nombre. Entonces esto puede decirnos dos cosas. Uno, o que Watari no sabía el nombre de L y que lo puso en el orfanato. O que Watari ya había descubierto el enorme potencial de L y que lo inscribió en el orfanato a sabiendas de que nadie tenía que saber su verdadera identidad. Y en la siguiente imagen podemos ver al pequeño L con su cara de yo no fui, mientras que está rodeado por niños que se ven bastante mayores que él tirados por el piso. Además, en el fondo podemos ver un personaje que es poco conocido tanto en el anime como en el manga, que es Roger Rubik, que es el administrador de La Whammy's House. Y se convierte en el siguiente Watari cuando Watari fallece. Digamos que es el Watari de Nier. El pequeño L dice, después de que dijeron, hey, un nuevo rostro, abrácenlo. Ellos emplearon la violencia contra mí, así que ellos empezaron. Y aquí viene la frase épica a la que consagró a L en el anime y viene diciéndolo, yo soy la justicia. Y aquí podemos ver que el pequeño L pudo solo contra 6 jóvenes mayores que él. Esto es sencillamente casi increíble. Y recordemos que el arte marcial que utiliza L es la capoeira, así que tal vez L ya sabía capoeira desde antes de los 8 años. Sería algo... Normal para él. Watari nos dice que el pequeño L era totalmente incompatible con los otros chicos, y que monopolizaba las cosas que a él le gustaban simplemente porque L era el más fuerte. Y aquí podemos ver que tal vez el sentido de justicia del pequeño L no era todavía muy correcto, ¿verdad? Porque eso de obtener todo lo que el más fuerte siempre quiere, pues no está tan con los principios que tenía L, ¿cierto? Y parece ser que este guiño medio extraño, Sugumioba ya nos lo había dado antes. Porque este sentido de justicia, Sugumioba nos dice que principalmente es algo fortuito. Que L bien pudo haber sido un criminal, solamente que las causas llevaron a que sea una persona justa. Y si te preguntas dónde más estaba en este guiño, pues no estás viendo los videos del canal, ¿eh? Porque yo les presenté un video que lo titulé La verdadera secuela de Death Note, en donde vemos que Nier recuerda cuando L hablaba con los niños en la Wami's House y les decía que él no hacía esto por un sentido de justicia, que simplemente lo hacía como una especie de hobby, porque eso era lo que a él le divertía. Así que es la segunda vez que Sugumioba nos presenta que el bien y el mal aquí en Death Note es totalmente relativo. Y por último, Watari nos dice que L siempre jugaba solo y que era evidente que él tenía habilidades bastante especiales. Y en las siguientes páginas vemos cómo Watari le da una habitación para él solo. Y no solo eso, sino que le trae una computadora y le pone internet, que en ese tiempo nos cuentan que el internet no era nada popular. Además, un dato súper interesante es que vemos que L no llama a Watari, Watari, sino que lo llama Wami. Y en las siguientes viñetas podemos ver cómo el pequeño L le daba órdenes a Watari de cómo invertir el dinero. Y dice que tan buenos fueron los consejos que le daba el pequeño L, que Watari, ya siendo millonario, logró incrementar su fortuna 20.000 veces más. Esto es totalmente increíble. Y varios años después nos presentan un L un poco más mayor leyendo el periódico y diciéndole a Watari, este caso de homicidios en masa es mucho más complicado que cualquier otro acertijo. Y nos muestran la cara del posible asesino, mientras que los ojos de L están totalmente brillando y esa cara ya la conocemos, es cuando L está totalmente seguro de sus hipótesis. Así que con esto ya sabemos cómo L se convirtió en el mejor investigador del mundo, simplemente por un hobby. El siguiente manga se llama L, One Day, pero este no tiene cosas tan importantes como el primer manga. Digamos que son más anécdotas, así que te lo voy a presentar muy rápidamente. Vemos que Watari está ayudando a L a levantarse porque se había quedado dormido en su silla, pero no normalmente, sino que su silla estaba totalmente horizontal y él estaba durmiendo en la misma posición que él normalmente se sienta. Watari le dice que por fin ha dormido 17 horas seguidas después de no haber dormido absolutamente nada en 102 horas. Y eso se traduce en aproximadamente 4 días. Que por cierto, 4 días es el límite máximo que un humano puede estar sin dormir, sin tener secuelas neurológicas permanentes. Así que seguro ese dato L lo sabía y se esforzó al máximo. Y aquí podemos ver dos datos súper interesantes. L iba al baño de la misma forma en que se sentaba, sentándose en la letrina. Es increíble. Y no solo eso, sino que también podemos ver cómo se bañaba. Él no usaba sus manos. Dice que él se bañaba muchas veces al día, pero no se frotaba. Él se ponía dentro de un invento de Watari que se llamaba la lavadora humana y que aparentemente simplemente el agua hacía girar y aseaba a L. Porque recordemos que L es medio germófobo. Y si te preguntabas si L tenía muchos cambios de ropa, pues aquí está la respuesta. Tiene decenas de ropas idénticas. Y dato interesante es que él no se podía cambiar por sí mismo, sino que era Watari el que lo ayudaba siempre. Y vemos que cuando L salía no le gustan los sitios como los parques de diversiones, porque vemos la cara de aburrimiento que tenía L en la montaña rusa, sino que él prefiere los lugares bastante más tranquilos, como el parque o la galería de arte. Y aquí en esta escena morí de risa, porque la pintura es idéntica a la forma de sentarse de L. Y aquí podemos ver algo súper interesante, porque nos dicen que L también le gustaba ver en vivo a los idols. Así que ese conocimiento que él tenía de mis amisa no era que realmente recién lo había investigado tal vez. Seguro que a L ya conocía mis amisa desde antes. Pero que la mayoría del tiempo, L se sentaba siempre en su cuarto a resolver casos difíciles, mientras que comía siempre un postre dulce. Así que espero que les hayan gustado estos dos bandas casi totalmente inéditos que les traje, que nos regalaron un montón de curiosidades de L. Que por cierto, los que ya conocen el canal saben que L es mi personaje favorito. ¡Sin más! ¡Nos vemos! Muy buenas, gente. Mi nombre es... Rayos, me estoy muriendo. Mientras que todos están disfrutando su feriado, yo estoy grabando aquí, investigando. Así que más te vale compartir el video, ¿ah? Mínimo 400 likes. Ahora sí, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!